La canción es para todos los músicos del mundo, para todos ustedes. Pasarán los tiempos, irán los momentos, ya lo veréis. Pasarán los imperios, la guerra, los besos y donde miréis, quedarán los versos y los por qué. Recuérdalo esta canción. Veréis, pasarán los empeños y los misterios de seis en seis. Y los siglos, los muertos y los inquietos que alzan la voz. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción. Y que lo que va en el viento es lo más seguro, no lo dudéis. Que se acerra el tiempo y se queda eterno en el corazón. Pasaremos todos y quedará, recuérdalo una canción. Y no hay ley, poderosa emoción, que ni el tiempo la vence. Y no hay ley, lo que a mí se en el tiempo siempre quedará. Que estará cuando no estemos, que estará cuando no estéis. Y no hay ley, lo que a mí se en el tiempo es lo más seguro, no lo que a mí se en el tiempo es lo más seguro. Que estará cuando no hay ley, lo que a mí se en el tiempo es lo más seguro. Nos quedará la cosita es nuestra verdad Nos quedará la música es el titular Pasarán los inventos y el rico en los tiempos no lo veré Y si no me conecto las bandas más anchas y los que cobréis Pasarán las marcas y los cipéis Recuerda que esta canción es música y siempre flota Y que lo que va del viento es lo más seguro, no lo dudéis Que se aferra el tiempo y se queda eterno en el corazón Pasaremos todos y quedará recuerdos de esta canción Y la ley, poderosa emoción que ni el tiempo la vencerá Y la ley, lo que me hice en el tiempo siempre quedará Cuando no estemos, ¡lo de arriba! Quedará la música Siempre la música de la A veces guardar la vida, la música es su majestad Y que guardar la música es su majestad Y que dará la música cuando no vaten amados Y que dará la música ¡Dile! ¡Que no se diga! ¡No se diga! ¡Villa! ¡R jefe! ¡R soja! Y yo amo Y yo amo Y yo amo ¡Viva mi alma, no quedará, no quedará! ¡Viva mi alma! No quedará, no quedará, se atrae a usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!